Un autor que no se seque y que su aroma convence Es mi querida huasteca, es la huasteca hidalguense Tan justo el que abraza tanto, se canta y se baile el son Los nardos llenan su canto, diciéndole a tu mi amor Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta a Hidalgo, que tiene cosas bonitas Tachuca la bella y rosa de mi tierra es capital De la que vivo orgulloso por su rico mineral La mujer es tú, las cinco, lo mismo en Sacualtipán Hay unas coloraditas que hasta caen en Turadán Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta a Hidalgo, que tiene cosas bonitas Y bailando con madre, suénales a Tarifa Es tan linda mi huasteca, lo más lindo es saborear Saca huil y carne seca con bemoles del lugar Enchiladas con bocoles, las truchas, qué buenas son No hay mejor que mi huasteca para darse un buen quemón Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta a Hidalgo, que tiene cosas bonitas Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta a Hidalgo, que tiene cosas bonitas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!